Muchas gracias Pa' los chicos brillantes Los chicos brillantes, si o no La joya Esta canción para todos los ex Que no valen la pena Para tu ex, Keira Mis ex no valen ni cinco centavos ¿Y qué pasó en nosotros? ¡Oye! ¡Puémete, puémete! Con los chicos Una voz en el escenario ¡Eso! ¡Y las vueltas arriba! ¡Eso! ¡Y las vueltas arriba! ¡Eso! ¡Y las vueltas arriba! ¡Eso no! ¡Oye! ¡Una vueltas a las mujeres! ¡Una vueltas a las mujeres! ¡Una vueltas! ¡Una vueltas a las mujeres! ¡Una vueltas a las mujeres! No compreno la razón Y no abandono Seguramente Aunque lo llevo a tu vida Lo que me duele Es saber ¿Qué te quiero Te quiero Te voy a 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 Esta vez te olvidaré Una mano se divertiré Una mano se divertiré Una sola mujer Que te olvidaré Una mano se divertiré Un momento me olvidaré Y yo te prometo Que te olvidaré Y te prometo Que te voy a olvidar A mi hombre, diez camas de cerveza cada semana, te voy a olvidar, mi amor. Leina, yo olvidaré, mi amor, eso nunca podrás. Una vez más arriba, una vez más arriba, una vez más arriba, una vez más arriba, arriba, mi amor. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Esa me pita muy bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En otro pecho ya no me puedo abandonar, seguramente otra vez llegó a tu vida. Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. Bueno, vamos arriba. Olvidaré, mi amor, eso nunca podrás. Oye, mi amor, eso nunca podrás. Me olvidaré, mi amor, eso nunca podrás. Dice. Me prometo, me olvidaré. Por qué tu amor me resta, por qué tu amor me resta. Me da seguro que te olvidaré. Como dice. Oye, mi amor, eso nunca podrás. Oye, mi amor, eso nunca podrás. Oye, mi amor, eso nunca podrás. Oye, mi amor, eso, 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 eso. Oye, mi amor, eso, 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 eso. Báätzalo. Muy buen mesita, muy buen mesita, muy buen mesita. Du låtsi. Sí, muchas gracias, señores.